Señor, nosotros jinetes no te pedimos favores especiales, solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en esta arena de la vida, vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pack de cada día. Humildemente te pedimos Señor, llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espolas afloje, cuando sus brazos no soporten ese pretal de su último reparo, de ese último chicoteo, cuando tú los llamas a la más allá, cuando digas, buenas capas, buena gente, vengan mis cabezales, tu monta la he dado por buena, compadre, en una viana por favor y el aplauso para los jinetes y que comience el Janipeo Brunelay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Zorro! ¡Ahora está rompandole todo! ¡Está rompandole todo! ¡Este tigre ya compró todas las rayas! ¡Y ahora es cuestión! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! 3, 2, 1, 3 Agárense compadre Quíntensela compadre Quíntensela ¡Que se lo pega! ¡Vamos con la compadre! ¡Échale la mano compadre! ¡Apúntale la mano compadre! Aguas Aguas Levante ¡Oye! Hoy vemos este super corazazo Voy a cantar en la historia Voy a cantar en la historia